El pastor John MacArthur y su iglesia de Grace presentaron una demanda para proteger su derecho a la adoración. Los abogados presentaron la demanda el jueves 13 de agosto de 2020 en el Tribunal Superior del Estado de California. Mientras la demanda avanzaba, MacArthur se comprometió a continuar predicando el Evangelio. Dijo MacArthur, simplemente seguimos haciendo hoy lo que hemos hecho durante los últimos 63 años en Grace y que ha estado abierta para dar la bienvenida a la comunidad de Los Ángeles y atender sus necesidades espirituales. También dijo, permaneceremos abiertos y enseñaremos el Evangelio de Jesucristo a todos los que decían que quieren venir a orar con nosotros. Ya se conoce la carta de amenaza con multas y encarcelamiento a la iglesia de Grace que se sometieron a Dios y siguieron adorando al Señor en el lugar que Dios estableció, en el interior de Grace. Por supuesto, como se sabe, el doctor MacArthur se negó a cumplir y celebraron servicios el 2 y el 9 de agosto. MacArthur incluso se burló de la naturaleza injusta y tiránica de la doble moral de Los Ángeles en materia de salud. Como ya se sabe, MacArthur dio la bienvenida el 9 de agosto a su iglesia a una protesta pacífica. La prohibición o la restricción, veamos qué significa restricción y prohibición. Por un lado, tenemos, ¿qué es la prohibición? Una prohibición es el impedimento que existe de hacer, tocar, hacer o usar algo porque implica riesgo a la vida y a la manipulación sin conocimiento. Puede provocar serios daños o porque existe una ley que lo restringe. Aquí vemos la palabra restringe. Es decir que prohibición y restricción son casi sinónimos. Veamos restricción. Restricción es una noción con origen etimológico en el latín restricto. Se trata del proceso y la consecuencia de restringir. Este verbo por su parte refiere a limitar, ajustar, estrechar o circunscribir algo. Aquí vemos que restricción y prohibir son casi sinónimos. No son cosas muy diferentes. Por tanto, muchos se han tomado para decir que MacArthur se ha revelado en contra de Dios porque no está obedeciendo al gobierno. Y lo que no entienden es que sí había un ataque contra la fe porque estaban prohibiendo o si te gusta mejor estaban restringiendo para que la iglesia no se reúna en el lugar que Dios estableció. Entonces sí hubo un ataque porque todo era bajo la excusa de la pandemia, de esta pandemia entre comillas. Entonces sí hubo un ataque a la fe. ¿No te gusta la palabra prohibición? Bueno, restricción son casi sinónimos. Entonces la iglesia se podía reunir afuera al aire libre pero estaban prohibiendo que se reúnan adentro. Otra cosa que estaban diciendo los críticos de John MacArthur y su decisión es que como las restricciones o las prohibiciones fue a nivel mundial, tanto a todos los rubros, por decir, fue una restricción global a todos por igual. Y aquí es donde los críticos dicen que se debería hacer lo que el gobierno dice porque fue general. Pero el mundo está en enemistad con Dios. En el mundo, el mundo está sin Dios, sin esperanza. Ellos no tienen convicciones de nada, no tienen fe o sí tienen una fe pero superficial. Por tanto, no es justo que se haga una comparación como una excusa para decir que deberíamos someternos al gobierno solamente porque esto fue global. Pero el mundo o cualquier otra religión que no sea la fe cristiana no obtienen un libro con 66 libros que es la palabra de Dios para que ellos puedan creer y obedecer a Dios. El mundo está sin Dios, sin esperanza. La amistad con el mundo es en amistad con Dios. Son todos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de ser muy claros cuando debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. O cómo debemos aplicar Romanos 13 realmente porque después hay que analizar el contexto palabra por palabra, verso a verso de Romanos 13 para entender cuándo debemos obedecer a Dios y no someternos a los hombres cuando están atacando la fe, involucrándose donde Dios no les permite. Por tanto, aquí Romanos 13 es importante comprender correctamente. Por eso es que cualquiera podría criticar bíblicamente y refutar bíblicamente la interpretación de Olivares en cuanto a Romanos 13 porque pareciera que es tan corto discernimiento y no hacen una aplicación correcta al texto bíblico. Ellos creen que no se van a someter al gobierno cuando el gobierno venga y les diga literalmente ustedes no pueden hablar más de Cristo, ya no pueden predicar esto, ya no pueden nombrar a Jesús. Ellos creen que cuando pase eso, ellos van a obedecer a Dios. Pareciera que eso es lo que ellos creen que ellos van a aplicar Romanos 13. El gobierno no te va a venir a decir literalmente ustedes no pueden hablar más de Cristo, no pueden predicar más el Evangelio. Y esto es ser muy niño en la fe en cuanto a interpretar y discernir y aplicar el texto espiritualmente y aplicar correctamente ese texto a esta época, por ejemplo, de la pandemia. Aplicar correctamente eso a lo que está sucediendo ahora, supuestamente un virus que es letal y muy contagioso, por comillas. Satanás, primero no es, la escritura no dicen que Satanás es un ser tonto que te vaya a decir, mira no hables más de Cristo, dejá de hablar de Jesús, dejá de predicar. No, él es un ser que se disfraza de ángel de luz, dice la escritura. Por tanto, todo lo que haga para frenar el Evangelio, para frenar las reuniones, va a ser de una manera astuta. Me parece algo básico que un pastor debería de saber y tener en cuenta. Satanás y todas sus fuerzas trabajan constantemente contra el Reino de Dios. Así que no estamos sorprendidos por eso. El apóstol Paul dijo que no nos luchamos contra la sangre y la sangre. No es principalmente humano, sino contra las principales y poderes, los reyes de la oscuridad de este mundo, y la escritura espiritual en los cielos. Parece que algunos pastores se toman muy literal algunas porciones de las escrituras cuando les conviene y cuando no lo toman muy literal. En el caso de Pedro, pareciera que usan esto para decir que si el gobierno viene y te prohíbe que hables de Cristo, literalmente, el gobierno, el Estado no va a venir a tu congregación a decirte, literalmente, no hables más del Evangelio, no hables más de Cristo. Esto es una inmadurez pensar que esto va a suceder literalmente así. Más bien Satanás es un ser astuto, inteligente, que no lo va a hacer jamás de esa manera. Lo va a hacer como siempre él se conduce. Satanás no es un ser tonto, él es inteligente. Y parece que hay cristianos que se comieron todo lo que ven en la televisión, se creyeron muchas cosas, se creyeron muchas mentiras, mentiras disfrazadas con un poco de verdad y están cayendo, perdieron el discernimiento que nos manda a tener Dios. Primeramente, él hace escritura para que nos conduzcamos luego en el mundo más astuto que Satanás. El enemigo encontrará todas las formas de tratar de silenciar la iglesia. Y déjame pivotear un poco para decir esto. La iglesia en América ha sido tan atravesada en pragmatismo, ha tomado el Kool-Aid de tratar de devisar una religión que las personas no religiosas gustan y aceptan, que se ha miedo de ser corajoso porque podría ofender a alguien. El problema en cuestión nunca fue las mascarillas o el distanciamiento social, sino que fue que no estaban permitiendo, estaban restringiendo, estaban prohibiendo que la iglesia se reúna en el interior, como siempre lo ha hecho. Ese fue el problema. No máscaras, no distanciamiento, nada tenía que ver con eso. Sino que simplemente estaban yendo en contra de Dios, ya que Dios establece un lugar para que la iglesia se reúna. Aquí el problema fue que estaban prohibiendo, restringiendo que la iglesia se reúna en el interior. Por otro lado, me sorprende leer a cristianos, leer comentarios donde están muy preocupados por la salud física, muy preocupados por la muerte. Después vemos algunos pastores y sana doctrina, criticando al evangelio de prosperidad y sanidad, pero ahora parece que están muy preocupados por la salud física, por distanciamiento social, por un virus, podemos morir, la gente se puede morir, cuidado. Pero aquí vemos que no tienen ni idea, han perdido el foco de lo que significa la iglesia, ¿Para qué la iglesia ha sido instituida en este mundo? ¿Para que hablemos de la salud física? ¿Que estemos preocupados por la sanidad física de las personas? Y aquí es donde muchos cristianos deberían de arrepentirse del mensaje que están dando. Se han olvidado del evangelio y del mensaje de la iglesia. Y ahora están muy preocupados por la salud física. Y no veo a ningún pastor preocupado por la muerte, por el virus presente, hablando de la verdadera muerte. No veo a ninguno, no escucho a ninguno, hablando de la verdadera muerte y las consecuencias, y cuál es la tragedia. Y nadie puede sobrevivir a la muerte en última instancia, como lo dice el pastor John MacArthur. And the average age of those who die is 78, but that can affect them because they have comorbidity. So 99.98% chance of surviving. But let me say this, you have no chance of surviving death, ultimately. And the Bible says, it is appointed unto men once to die, and after that, the judgment. The church does not exist to protect people from flu. It exists to protect people from eternal punishment and hell. And we will continue to preach the gospel because that is the message the world must hear. We are the stewards of the only saving message that rescues men and women from eternal judgment. That is a far higher calling than trying to protect a few people from the flu, realizing that all are ultimately going to die. And our message alone provides through faith in Christ, eternal life. Again, I'm really surprised and disappointed that I'm not hearing this from every pastor in America. And we are the ones from every day. We are the ones from every day, and we are both of them at release of the church to lead us to be behind. Gracias por ver el video.